hola soy floribet en esta ocasión les mostraré cómo hice una piñata de mario bronze necesitaremos la plantilla la cual la hice con una imagen que tomé de pinterest y agrande a tamaño deseado la cual les dejaré aquí abajo el link para que la descarguen también necesitaremos un papel carbón para calcar y nuestro material estrella el cartón el cual lo tomé de caja con ayuda de cinta de carpintero fijaré la imagen al cartón para calcarlo sin que se nos muera te invito a suscribirte y dar campanita para que te avise cuando suba un nuevo vídeo recortaremos las piezas con un cúter siempre teniendo precaución de la misma forma haremos dos piezas necesitaremos una tira que nos dé todo alrededor de la figura la cual les mostraré cómo hice para que fuera más flexible como en vídeos anteriores con sólo quitar un lado del cartón simplemente le rociamos agua y separamos como les muestro y y y y y antes de pegar la tira de cartón debemos poner el mecate donde guindaremos la piñata como les muestro y 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 ¡Suscríbete! 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 Yo utilicé papel crepe para hacer las barbas. Los dejo con el paso a paso. ¡Suscríbete! 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 Reciclaremos hojas de cartón para calcar la cara de Mario como les muestro. ¡Suscríbete! 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 Pintaremos con pilot y luego recortamos. ¡Suscríbete! 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 Me encantaría me dieras dedito arriba y compartieras el video. ¡Suscríbete al canal! De esta forma me quedo. Espero les guste. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones. Bendiciones.